Máquina de ritmo Controles, botones que hacen emociones Máquina de ritmo Activa y controla los operadores Valores, secuencias sin limitaciones Máquina de ritmo Funciones que activan sincronizaciones Máquina de ritmo Activa y opera sintetizadores Valores, opciones, puls y controles Máquina de ritmo Botones, botones que hacen emociones Máquina de ritmo Activa y controla los operadores Valores, secuencias sin limitaciones Máquina de ritmo Funciones que afectan a sus corazones Máquina de ritmo Activa y opera sintetizadores Valores, opciones, puls y controles Máquina de ritmo Máquina de ritmo Ritmo aleatorio Ritmo aleatorio Máquina de ritmo Máquina de ritmo Patrones, botones que hacen emociones Máquina de ritmo Máquina de ritmo Máquina de ritmo Activa y controla los operadores Valores, secuencias sin limitaciones Máquina de ritmo Máquina de ritmo Activa y opera tus extremidades Enciende a la pista con tus movimientos Con tus movimientos Máquina de ritmo Máquina de ritmo Bueno, he lungístido Tres en evolucciones Benamente moves Máquina de ritmo Puedo Então, no, no Puedo Tres en evolucción L Oooh Mucho